Ojo a esta historia sobre una socia de Facua cuyo banco se negaba a devolverle 2.000 euros que le robaron mediante phishing, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. El juzgado de primera instancia número 9 de Valladolid ha condenado a Unicaja a reembolsar a nuestra socia María Ángeles los 2.000 euros que le fueron sustraídos después de haber sido víctima de un fraude electrónico. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando la afectada recibió un SMS de Unicaja indicando que se había iniciado sesión en su cuenta de banca electrónica y que alguien estaba intentando transferir 2.000 euros. Para evitarlo, el mensaje indicaba una clave de seguridad que ella debía facilitar al banco. El SMS, sin embargo, era falso. No procedía de Unicaja, sino de alguien que estaba suplantando a la entidad. Pero María Ángeles nunca llegó a advertir que se trataba de una estafa. De hecho, se la lograron colar a la perfección porque para dar más apariencia de veracidad al engaño, ella recibió una llamada de alguien que decía ser de atención al cliente de Unicaja pidiéndole la clave de acceso de su cuenta y la de seguridad que había recibido a través del SMS para, teóricamente, impedir esa transferencia. Ella sí lo hizo, sin notar que lo que estaba autorizando realmente era que se produjera la transferencia totalmente fraudulenta. Como consecuencia de ese engaño, María Ángeles sufrió el robo de efectivamente esos 2.000 euros. En cuanto fue consciente de ello, acudió a la policía para denunciarlo y reclamó a Unicaja la devolución del dinero, ya que ella no había actuado de mala fe. Pero el banco no estaba por la labor, pese a que la normativa vigente protege al usuario en este tipo de situaciones de estafa. El banco hizo oídos sordos a las constantes reclamaciones de María Ángeles, por lo que terminó acudiendo a nosotros, a Facua. Y nuestro equipo jurídico, tras ver que Unicaja no atendía razones, aconsejó a María Ángeles que acudiese a los tribunales para que fuese un juez quien obligara al banco a cumplir con su obligación de devolver el dinero, ayudándola en la realización de la demanda. Son causas en las que la reclamación no supera esos 2.000 euros y no obliga a acudir con abogado ni procurador, una fórmula en la que se ahorran mucho los costes para el usuario y en la que nosotros, a nuestros socios de pleno derecho, les redactamos esas demandas judiciales. Unicaja, en su contestación a la demanda, intentó excusarse diciendo que María Ángeles había sido negligente al no haber custodiado sus claves con eficacia, por lo que no tenía que reembolsarle nada. Pero el juez ha desestimado las pretensiones del banco. En su sentencia señala que la actitud de la afectada no puede calificarse de negligente y que existe una clara responsabilidad ante Unicaja como proveedora de los servicios de pago. Y es que la normativa señala que en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el banco tiene que devolver el importe de inmediato. Y aunque una actitud negligente del usuario puede servir como excepción para no realizar el reembolso, el juez determinó que en este caso no había sido así y que María Ángeles tenía derecho a recuperar su dinero. Así que el juez ha condenado al banco a abonar a nuestra socia esos 2.000 euros que le sustrajeron más los intereses. Ha quedado demostrada que no hubo negligencia por parte de María Ángeles. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.